Un splas la personalidad de cada signo zodiacal es muy distinta y cuando se trata de temas sentimentales todavía más. Los comportamientos masculinos en una relación son muy variables y esto está fuertemente influenciado por su signo zodiacal. Hoy te daremos a conocer a los hombres más amorosos del zodíaco, nunca te defraudarán. Un splas este signo zodiacal es de los más comprensibles que encontrarás. Siempre estará a tu lado para escucharte y darte el mejor de los consejos ya que es un ser muy consciente y dotado de sensibilidad lo cual lo convierte en una de las personas más confiables. Nunca dudes de su sinceridad, pues incluso podría dejar de lado sus propios problemas para ayudarte con los tuyos. Amoroso y comprensivo desde el corazón, siempre tendrá una solución y una sonrisa para ti. Le también, ¿Por qué un hombre infiel no deja a su esposa? La piscis es un signo zodiacal que siempre tiene algo que compartir, muy atento y cariñoso. Como pareja, puede parecer muy frívolo al principio, pero una vez que te conoce lo suficiente, descubrirás que es un ser lleno de luz y amor. Una de las características que identifican a un piscis es que es muy detallista con su pareja. Se preocupa por tu bienestar y estabilidad emocional, es de los que busca protegerte de todos y de todo, así que como pareja, es un excelente compañero. Lee también, Whatsapp, 11 mensajes que envía un hombre cuando quiere llevarte a la cámara y es él es uno de los hombres más independientes que te encontrarás, pero también uno de los más amorosos. Es raro cuando emite palabras o frases de amor, pero lo que sí es seguro es que te hará sentir la mujer más amada a través de sus auténticos detalles, pues es de los hombres que siempre te sorprenderá con algo nuevo. Además, es muy aventurero y a su lado conocerás lugares que ni siquiera imaginabas que existían. Es un ser muy pasional y amante de la naturaleza, con él encontrarás el equilibrio que tanto deseas. Astrología, hombres más fieles del zodíaco, signos zodiacales, personalidades, hombres más cariñosos, características de hombres sinceros. Astrología, hombres más cariños, características de hombres más cariños, características de hombres más cariños. Gracias.